Si alguna vez llegas a entrar en el castillo, ¿podrías buscar si hay algún libro de recetas por allí? Puedes ir ya. Tío, ¿nos podemos infiltrar en el castillo a conseguirle el libro de recetas a este hombre? ¿Por poder? Pero claro, con tres corazones y tal, tengo que saber jugar muy bien, saberme el castillo, los enemigos. ¿No ve el castillo? ¿Qué puto mal rollo da? ¿Y cómo me meto en el castillo? Vamos a intentarlo, ¿vale? Nos intentamos colar en el castillo... Tío, con una piedra de estas gordas y con la energía cinética, le meto un bombazo a una piedra y me meto en el castillo de uno, señor la polla, ¿eh? Hacerlo así, en verdad. Pero si le damos con energía cinética a una piedra tobasto, 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 lo mismo me presento allí, ¿sabes? Esto va a ser larguito, tú. Te tapas la boca para correr y va a infinito. Venga, que ahora es difícil, ¿eh? Bueno, espérate, que tienen drones, ¿sabes? Que está el clavero grabando un vídeo, tú. Me cago en su puta madre. Y ni un caballo. Misión, encontró un pedrolo. Ponerlo aquí delante, meterle de hostia y plantarme en el castillo con una piedra, con toda mi polla y que me la sude. Un tronco. ¿Alotao paipay? Este árbol, cuidado. No, 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 no. No está tan en cuesta, ¿no? No, no, no está tan en cuesta. Bueno, quiero probar una cosa. Vamos a subirnos, a ver cómo funciona, ¿vale? Yo esto lo paro, uso esto y le doy 45.000 hostias. Locura. ¡Vámonos! ¿Por qué se ha ido sin mí? Hermano, ese tronco ha llegado al castillo, ¿eh? Hostia, que el castillo no es para allá. Escúchame, ese tronco está ahora mismo en el tierso de kingdom, ¿eh? Brilla, brilla, ¿eh? Me ha desaparecido en la cara. Esto es una mentira, vaya. Qué puta locura. Mira, tomar por culo. Ahí está. Esto va a volar, pero bastísimo, ¿eh? ¡Wow! Mal direccionado, mal direccionado. Muy mal direccionado, pero bueno, vamos a intentarlo. Hostia, no me ha reventado la frente de milagro. Es este, ¿eh? Se me ha roto el martillo, no me lo puedo yo creer. Cagadón, cagadón impresionantemente sideral, tío. No. Se me ha roto el puto martillo, tío. ¿Con qué le doy con la lanza? Eres gilipollas y mierda. ¡No, eres un hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres un mierda! Para allá no, para allá no es, para allá no es. Tú estás haciendo el gilipollas nada más. Esto es increíble. ¡Coño! Pues me llevo esto aunque sea, ¿eh? O sea, estoy en la zona última del juego y me encuentro 50 euros. Es una broma, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tronquito! ¡Uy, qué tronquito! Hostia puta, el ridículo que estoy haciendo, tío, es impresionante. ¡Abre y corre! ¡Me quemo, hijo de puta! No, hombre, que me... ¿A que me mata el más gilipollas de todo? ¿A que me mata el... Y yo, ¿podéis dejar de mentirle a la gente que está preguntando? Que no me lo quiero pasar. Estoy viniendo aquí a por un libro. ¿Esto es una entrada? Hostia, llegó a una entrada, ¿eh? Cagadón sideral, cagadón sideral. ¡La película! Hostia, ¿cuánta carne aquí? ¡Qué locura! Trufón vivaz. Estoy farmeando comida, ¿eh? ¡Plátano! ¡Aleta de moldora! ¡Sandía! Voy al ritmo de la música, bajando a la escalera. ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Buah! 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 ¡Buena, buena, 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 buenas tardes! ¿Esto cómo se quita? ¿Esto qué es? ¿Flechas ancestrales? Arco real, 38 de poder. Arco que el rey de Hyrule entregaba a los caballeros más diestros con dicha arma. Y hasta ya me ha merecido la pena venir, ¿eh? ¿Y esta espada? Espada del rayo. ¿Esto se puede romper con una bomba, no? ¡No me lo puedo creer! Espada de la guardia. Arma forjada por los Sheikas con tecnología ancestral. A modo de réplica de la espada destructora del mal. ¿Cuatro? ¿Muerto, no? ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¿Mandoble real? ¡Mira cómo voy, hermano! ¡Y no tengo ni caballo! No puedo ser muy, muy, muy avaricioso. Hay que irse, ¿eh? Hay que irse, pero no paro de meterme para adentro. ¡Uh, aquí ya hay lagarto de esto! Dale con el de 48, es lo que hay. Muertísimo de una. Biblioteca. Aquí está, ¿no? Aquí está. El libro de receta tiene que estar en la biblioteca, ¿no? Libro de la biblioteca. Receta de la familia real 2. El postre favorito del canciller. Pasterito de monstruo. Mezclar esencia de monstruo, trigo de tabanta, caña de azúcar y manteca de cabra. Plato peligroso que oscurece la mente y te motiva a maquinar diabólicos planes. Pero, esto no es el libro, ¿no? Yo estoy en la biblioteca del castillo, ¿vale? Por lo tanto, aquí tiene que estar el libro. ¿Sabéis de quién es la culpa de esto, no? Del NPCS que me ha dicho, en el castillo hay un libro que me hace falta. Pues yo he ido a pillarlo. Porque soy buena gente. Pero es la culpa suya, no mía. Cella creyendo que me he dado prisa al final y que he venido a por ella corriendo, ¿sabes? Las chavales en plan, hostia, menos mal que se ha dado prisa. Me voy, me voy de aquí. Es que la música es toda épica, tío. Me voy. Me meto en el bofina sin querer, verás tú, ¿eh? Ya sí me muero, ¿eh? Esto es la avaricia, ¿eh? La avaricia rompió el saco. Hemos llegado. Hemos pillado armas. No tengo ni caballo, hermano. Y mira todo lo que tengo ya. O sea, muy bien. Ya está, ya está. La avaricia rompió el saco. Nos vamos de aquí. Y nos vamos a lo épico. Vámonos de aquí. He conseguido una forma de tepearme cuando quiera y cuando me salga de la puta polla me meto dentro otra vez. No tengo que volver a pasar por la entrada que está llena de enemigos. No, 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 no. Un vagabundo ha entrado a robar. Total. Celda viendo eso le da una ventana al torreón. Diciendo a la guardia de al lado. Se está llenando. Llevo aquí 100 años y se está llenando. El hijo de la gran puta este. No.